Para mi alma no hay consuelo, que yo os diga este amor Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sol Para mi alma no hay consuelo, que yo os diga este amor Ella me decía llorando Más quebró el astral Y si acaso tú me marchas, sale Dios y volverás Chica de los sombreros, ¿por qué me miras así? Chiquita de mi vida, mañana me voy de aquí Abraza, abraza, abraza la paz fuerte, brilón ¿Y dónde está ese grito paisano? ¿Y dónde están esas mujeres gritoras? ¡Hacia arriba las mujeres!